Ahora vamos a ir al sótano, ahí tenemos otros recámaros, tenemos luz natural, se está tratando de captar diferentes ángulos, aquí tenemos una recámara, nuevamente me disculpo por las camas, esta es otra estancia, otra salita, tenemos un área de trabajo aquí, y por el regular cuando los dueños no están aquí, meten los muebles de afuera de los patios para que no se dañen con la brisa y el sol, esta es la barra del sótano, aquí tenemos otros recámaros, y aquí un área como para pintar, igual otra área del trabajo, precioso, precioso, tenemos aquí un baño, y aquí tenemos aquí un baño, un cuarto de utilidad, hay ductos, no se ve la vista, no mostré la vista de esta recámara, aquí estamos en el espacio bajo, el área, se puede decir de sótano, estamos atentos a sus preguntas y estaremos en contacto pronto. ¡Gracias!